cómo están queridos mirá estamos haciendo un fueguito y estamos usando ahora les voy a mostrar a ver si puedo mostrar miren estoy usando la bolsa de terraza a terraza para llevar la leña terraza a terraza vamos a subir a la terraza desde desde la mañana qué tal estoy haciendo un fueguito espectacular cómo están ustedes miren esta belleza se nos voló todo un viento nosotros tenemos todo el cartón apilado para llevar y miren este fueguito espectacular amo mi bolsa de terraza a terraza entonces lo que hacemos esta mañana hablé con un par de amigas en la mañana durante temprano y acá ponemos este birch divino y ahora empieza y le ponemos estas vainas acá tenía un tenía un o a ver si esto se prende ahí está miren cómo prende increíble terraza terraza un poquito espectacular se me cayó todo no hay que ponerlos como y maría me dice en triángulo ahí divino no a ver si están mis chinchulines lindos miren este fuego ay pero qué lindo cómo están ustedes acá llegó el invierno nuevo vamos con otro mes de invierno terraza terraza así que vamos a pasarla genial a ver si están estos chinchulines lindos sesami 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 moli moli qué dice come out good girl miren esto ¿Cómo está? Este es Esen Ay, Esen, ¿qué dice? Qué chinchurín tan lindo A ver, Molly, Molly Girl Hola, ahí está, este es Matienzo Matero, divinos Molly, Molly, Molly Girl Molly, Luna Sesame Girl, ahí está Molly Ella viene, Molly Girl Come on, Molly Molly Girl Hoy es el cumpleaños de tu madrina, Molly Ana Laura, ¿estás acá? Si estás acá, decido sola Vamos a festejar a Ana Laura Le está agarrando la chiripiorca Me va a agarrar la chiripiorca Y después voy a hacer un poquito de De cacona, de raso ¿Qué dice? Y este es Matero, este es Matero, lindo Bueno, mis amores ¿Cómo? ¡Ay, qué dice! ¿Qué dice? Ustedes tan lindos ¿Qué dicen tan lindos? Sí, sí, sí Me dice No, 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 ni, no, 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 no. Gracias.